¿Qué es el sueño que empezamos hace 40 años con poquitos músicos? Aquel sueño que empezamos hace 40 años con poquitos músicos, tan poquitos éramos que por ahí había que traer alguno de afuera para completar, pero lo hicimos en la idea de incentivar y profundizar ese proceso. Y hoy se llegó a una cantidad muy grande de músicos, nunca lo ha habido, residiendo aquí en la zona. Y bueno, eso me lleva a pensar que haber resistido estos 40 años, esos momentos que no eran tan buenos, y bueno, aprovechar al máximo los que sí fueron buenos, nos ha servido para tener esto que hoy tenemos. Yo les decía recién a los músicos, no hay que confiarse. La pelea va a seguir en el sentido de esta pelea, de seguir progresando, de seguir incorporando nuevos recursos humanos. Llegará el día que alguno tenga que jubilarse y habrá que poner otro en su lugar. O sea, esto nunca termina. La cuestión es que siempre se vaya para adelante. Yo creo que en estos 40 años hemos conseguido eso y aspiro que de aquí en más los que están puedan hacerlo. Nosotros fuimos jóvenes hace 40 años y empezamos con más dudas quizás que certezas. Hoy creo que ellos tienen bastantes más certezas, pero quedan algunas dudas en el sentido de la proyección de estos proyectos que requieren de mucho esfuerzo en cuanto a capacidades personales, recursos humanos. La orquesta no se puede integrar de cualquier manera, necesita de tantas especialidades instrumentales que es muy difícil en un mismo medio poder conseguirlas a todas. Yo creo que uno va a tratar de ubicarse qué era, cómo eran las cosas hace 40 años en ese momento en el salón de actos de la ENED número 1, Bueno, entonces, ENED número 1.